Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos hoy a un nuevo como un pro o guía de personajes. Hoy estamos en una cuenta que no es la mía, como estaréis viendo por ahí arriba a la izquierda de vuestras pantallas y es que Sansantus me ha prestado su cuenta para hacer el análisis de Tomura. Para empezar, antes de empezar, obviamente quiero darle las gracias tanto a Sansantus que ha sido la cuenta que he seleccionado simple y llanamente porque fue la primera persona que me contestó y realmente a todos los que me habéis contactado para prestarme vuestras cuentas, de verdad que os lo agradezco un montón, me habéis contactado entre 12 o 15 personas, no los he contado pero de verdad muchas, muchas, muchísimas gracias por prestaros a ayudarme para seguir creando contenido. Como sabréis, yo no he sacado a Shigaraki mi intención es seguir sumoneando todo lo posible para ver si lo consigo sacar porque realmente me parece un personaje increíble, súper interesante y con una mecánica obviamente novedosa para lo que tenemos dentro del juego, que es a mí lo que más me interesa. Así que sin más, de nuevo quiero dar todas las gracias a todos vosotros, en particular a Sansantus porque es la cuenta que básicamente he utilizado al final pero de nuevo a todos por contactarme. Así que sin más, vamos a hacer el análisis de este Tomura y posiblemente también tengamos otro videíto testeándolo en el PvP, que sabéis que es en lo que yo me especializo. Para el PvE, obviamente, pues bueno, es importante subirlo lo máximo posible y aprender sus mecánicas. De hecho, hoy intentaremos aprender los combos y cómo funciona exactamente. Me he estudiado el personaje en apenas 10 minutitos para intentar entender sus mecánicas y demás y yo creo que ya lo entiendo perfectamente o por lo menos os voy a ser capaz de explicar cómo serían sus mecánicas básicas. Así que vamos al lío. Como siempre, vamos a hablar principalmente de lo que sería el nivel del personaje que como siempre tendréis que tenerlo mínimo al 90. ¿Por qué mínimo al 90? Porque es al nivel 90 cuando podemos tener las habilidades del personaje al nivel 20, que sería el nivel máximo de las habilidades. Aquí como estaréis viendo, pues aún Sansantus no lo ha podido subir, lo tiene al nivel 20, lo irá subiendo poco a poco supongo y básicamente las habilidades están a un nivel bastante bajo. No os preocupéis porque veremos las habilidades a rango máximo en el propio evento del personaje, que recordad que podéis ver ahí todos los escalados antes de sumonear por el personaje por si no os interesa. Luego estaría el tema del resonance, que recordad nos activa pasivas, básicamente nos desbloquea mejor dicho habilidades pasivas que mejoran el daño del personaje en la mayoría de las ocasiones o la survivability en algunas otras. Así que sin más, si tenéis la oportunidad de sacar muchas copias de ese personaje, obviamente será muchísimo mejor que si únicamente lo sacáis en su rareza S, que es en la que estamos hablando el día de hoy. Obviamente, pues bueno, el personaje en S brilla, pero en SS brilla más, en SS brilla más y ya no os cuento si lo tenemos en SSS Plus. La auténtica barbaridad de brillo, es que no puedes ni mirar la pantalla lo que pega este personaje, de verdad. Así que sin más, train y resonance lo más alto posible y para hablar de las skills nos vamos a ir directamente al evento, que recordad aquí podéis ver todos los escalados del mismo. Vamos a hablar primero de las habilidades pasivas. Primera habilidad, cada grab que utilicemos incrementa nuestro daño de un 10% y hasta un máximo de otro 10% durante 5 segundos. Este efecto no se estaquea, es decir, tendremos un 20% de daño aumentado durante 5 segundos cada vez que grabemos al rival. Esto lo vamos a aprovechar muchísimo porque creo que son 3 las habilidades que gravean de este personaje. Así que, pues obviamente, vamos a intentar activar esas habilidades primero para luego seguir pegando al rival con un daño aumentado. La habilidad de S, que es la que también tenemos por defecto desbloqueada. El daño del Decay, que sería el Dot, el Damage Overtime de este personaje, es decir, el daño en el tiempo de este personaje, que luego veremos cómo aplicar. Incrementa en un 10% en el caso de que tengamos la habilidad al nivel 20, ¿no? Pasaríamos con su rareza SS. Para desbloquear esta rareza tenemos que sacar al menos 3 tomuras, tenemos que sacar el principal y otros 2 para subirlo a SS. Y aquí tenemos una pasiva que incrementa el daño del Nomu en un 50%. Con respecto a esta pasiva ha habido muchísimas quejas, cosa que sigo sin entender, porque hay muchísima gente que no entiende de balance o que básicamente, pues bueno, creo que tiene 2 neuronas en el cerebro. En la versión taiwanesa, esta pasiva, además de tener este efecto que estáis viendo por aquí, tenía otro efecto que aumentaba tu poder de ataque en un 360% o alguna barbaridad del estilo. Es totalmente inviable y si alguien está justificando el hecho de que deberíamos tener un bufo de ataque del 360 o 260, no me acuerdo exactamente cuánto era el valor extra en este personaje, significa que 1, no lo ha probado y que 2, se queja por quejarse cuando ni siquiera ha testeado el personaje. Así que sin más, creo que está así bien, creo que si viniese, al igual que como pasó con Endeavor, con tal y como llegó a la versión taiwanesa, creo que sería un completo despropósito y que no tendría ningún tipo de sentido, así que me alegro que hagan cambios para esta versión global y que obviamente balanceen las cositas porque si no se nos iría todo a la puta muy pero que muy rápido. La pasiva de triple S, perdón, es la siguiente. Cada stack de decay incrementa el daño de nuestra R, que es la habilidad definitiva, en un 6%. El stack de decay creo que se podía llegar hasta que ha estado máximo de 10 veces, lo veremos dentro de un ratito, pero básicamente, pues bueno, vamos a tener que intentar aplicar los máximos efectos de decay, que insisto, sería nuestro daño en el tiempo a los enemigos, y luego tirar la R para maximizar el daño. Aparte, después de utilizar nuestra R, perdón, giro free, el ataque de Shikaraki Tomura aumentará en un 50% durante 7 segundos, así que tanto antes que aplicando el decay nuestra ulti pegará muchísimo más, como después de la ultimate, vamos a tener mucho más daño aumentado. Finalmente hablamos de las habilidades SSS Plus, que lo que haría sería que, por ejemplo, los efectos de graveo, de agarre de Shikaraki, bajaría la defensa del rival en un 4% hasta que la batalla termine. Esto realmente es muy, pero que muy interesante, porque como veis, se puede stackear hasta un máximo de 10 veces, lo cual significa que podemos aumentar o disminuir, mejor dicho, la defensa de los rivales en un 40% de forma permanente. Es una auténtica barbaridad, sobre todo para lo que sería stage más avanzadas, en las cuales los bosses duren algo más de lo habitual. Bajar las defensas a los bosses, tanto para pegar Shikaraki como para pegar el resto de nuestros personajes, la verdad es que ya os digo yo que se va a notar una auténtica barbaridad. Y luego la segunda habilidad sería simplemente que aumentaría el ataque de Shikaraki en un 40%, que la verdad es que no se lo han currado muchísimo por aquí, de hecho, como estáis viendo aquí tenemos un pequeño puntito, que parece una A, a veces me da la certeza de que es una A de estas, de las de Mr. Jager, la A de Mr. Jager, pero bueno, mencionar que el atributo del personaje es T, con lo cual tenemos la habilidad esta que nos curaría una cantidad de daño. Nos cura, ¿verdad? Esta no nos cura. ¿Cómo? Un segundo. Tengo carencias, eh. Claro, aquí no lo puedo ver. ¿Hola? Tira Momo en SS. Oye. Oye, oye, oye. Eh... Un segundo. ¿Por qué? Si Hikaraki no se cura con el dodge. ¿Será un bug o será intencionado? Bueno, no lo sé. Esto no lo sabía, eh. Esto me ha pillado totalmente por sorpresa. De verdad que ni siquiera había leído esta habilidad y me sorprende porque pensaba que se curaría como todos los personajes T, hasta donde tengo entendido. Pero bueno, tampoco le demos muchas más vueltas. Lo dejamos por aquí y vamos a hablar de lo que sería su habilidad especial, la habilidad que podemos activar para, uno, cargar su, eh... su spike más rápido y aparte para hacer los efectos que estamos viendo por aquí. Decai Bondari, que lo que hace es que cuando lo activamos, si tenemos el nomu activo, que es básicamente, eh... gran parte del tiempo, cada vez que nuestra barra de especial se llene, vamos a invocar el nomu que nos va a estar ayudando, que va a modificar nuestras habilidades y que va a aplicar el Decay, que es lo que estamos viendo por aquí cuando activemos este efecto. Infligirá un stack de Decay cada dos segundos a todos los enemigos cerca de su rango. Esto va a ser realmente importante porque va a estar aplicando ese Decay bastante molesto. Y el Decay es lo que está diciendo por aquí, un ataque que va a estar haciendo un daño de un 10% de otro ataque cada dos segundos y que va a durar un total de 10 segundos puesto en el enemigo. Este stackeo se puede realizar hasta un total de 10 veces, lo cual quiere decir que podemos tener hasta 10 Decay activos. Es relativamente complicado poder aplicar estos 10 Decay al mismo tiempo porque, bueno, a pesar de que hay bastantes habilidades que lo aplican, pues yo creo que la duración de 10 segundos limita un poquito las capacidades de stackearlo, ¿no? Pero bueno, este es el daño principal del personaje, este DOP, y obviamente vamos a ver cómo se aplica aparte con el resto de habilidades. Pasaríamos con la Q. La siguiente habilidad lo que haría sería hacer una cantidad de daño al enemigo que tengamos enfrente de 190, más tal, con un cooldown de 100 por la cara, de 10 segundos. Aparte de eso, cuando el personaje que estamos controlando, que es en este caso obviamente Shigaraki, utiliza un grab, en este caso utilizando su E o el combo de básicos, que ahora os explicaré y lo probaremos después, el combo de básicos, si en el cuarto básico mantenemos el básico, gravearemos el enemigo al igual que con la E. Pues básicamente tendríamos otra oportunidad de activar esta habilidad, lo cual haría que nos teleportásemos junto con el enemigo y haríamos una gran cantidad de daño, aparte de también generar bastante Spite, insisto, que es lo que nos permitiría invocar al Nomu. En el caso de que estemos con el Nomu en combate, las habilidades cambiarían, pero las vamos a ver dentro de un poquito. Primero vamos a centrarnos en lo que serían las habilidades de Shigaraki en el caso de que no esté el Nomu activo. Esta habilidad lo que haría simplemente, pues básicamente teleportarse al lado, detrás, perdón, del enemigo, haciendo una cantidad de daño X y ya estaría, no hay mucho más que mencionar. Y por último la E lo que haría sería coger al enemigo, haciendo una cantidad de daño y lanzarlo hacia, bueno, hacia adelante, generando bastante cantidad de Spite, al igual que con la Q. El Spite es bastante importante ir generándolo, obviamente, tanto con los básicos como con las habilidades, para poder seguir invocando Nomus y así, pues bueno, seguir aplicando el Decay, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando invocamos el Nomu, nuestras habilidades cambian y es que vamos a hacer distintas cosas. Primero, controlar el Nomu y aparte, cada vez que utilicemos una de las habilidades controlando el Nomu, la habilidad en cuestión se va a transformar en un teleport de Shigaraki para seguir el combo y acercarse al rival para seguir golpeándole. En este caso, como estáis viendo por aquí, cuando utilicemos la Q, cuando estemos en el modo Nomu, se acercará el rival, bueno, el Nomu saltará hacia el rival, pegando una cantidad de 5 golpes, haciendo una cantidad de daño fijo con 5 segundos de cooldown. Es un cooldown bastante bajito. Aparte de eso, cuando el último ataque del Nomu golpea, que es lo que está haciendo por aquí, la habilidad se transformará en otra habilidad que le permitirá a Shigaraki saltar detrás del enemigo, haciendo una cantidad de daño y aparte, infligiendo dos stacks de Decay. Aparte de con la presencia del Nomu y activando esta habilidad, vamos a poder aplicar stacks de Decay utilizando las habilidades de teleport de Tomura después de las habilidades del Nomu. Luego con la habilidad de la W haríamos algo parcialmente similar y es que el Nomu noquearía al rival en el aire haciendo una cantidad de daño fijo y aparte, de nuevo, la habilidad se transformaría en otra habilidad que nos permitiría seguir al rival y volver a golpearlo aplicando otro efecto de Decay. Obviamente es bastante interesante. Aparte de eso, en este caso, esta habilidad tendría un efecto extra que podríamos volver a activar para gravear al enemigo haciendo otra habilidad de graveo, aumentando nuestro daño como estaríamos viendo por aquí. Básicamente haciendo otra cantidad de daño fijo al rival, que es la que estamos viendo por aquí abajo. Luego testearemos todo este tipo de habilidades. Así que por último, con la E, en el caso de que estemos con el Nomu activado, el Nomu golpearía al enemigo en el aire, en el aire, haciendo una cantidad de daño fijo y más de lo mismo, la habilidad de Shigaraki cambiaría para poder teleportarse al rival y aplicar otro efecto de Decay haciendo también daño al rival. En este caso, la mayor cantidad de stacks de Decay los vamos a poder aplicar con la Q, cosa que se agradece bastante y básicamente el resto de habilidades aplicarían un stack de Decay. Así que bueno, lo que nos interesa, insisto, que os lo he explicado anteriormente, es aplicar los máximos stacks de Decay posibles, hasta un máximo de 10. Creo que es muy complicado, pero se puede llegar a hacer, supongo. Luego la Ultimate, pues bueno, un capón bastante grande y ya estaría. Y por último, tendríamos por aquí el combo de ataques básicos, que como os he mencionado, cuando estemos controlando al Nomu, el Smash combo hará que ese teleporte Shigaraki, básicamente al rival, aplicándote también Decay. Pero aparte, mientras estemos solo y únicamente solo nosotros, el spam de ataques básicos, si mantenemos el último ataque básico, también gravearemos al rival activando esta pasiva y aumentando nuestro daño en otro 10%, perdón, en otro 20% en el caso de que estemos con la habilidad al máximo, ¿no? A nivel 20. Así que sin más, estas serían las habilidades de Tomura son relativamente complejas, pero al mismo tiempo, pues bueno, tampoco es que tengan muchísima complejidad. Pero sí que tienes que entender bien cómo funciona el personaje para sacarle el máximo daño posible. Lo que queremos hacer es constantemente estar aplicando los máximos stacks de Decay posibles para hacer el máximo daño posible y aparte estar constantemente con el Nomu invocado, que va a ayudarnos también con ese daño y, pues bueno, a aplicar esos efectos de Decay. Para ello, los talentos que vamos a utilizar son los siguientes. Recomiendo encarecidamente lo primero, que subamos el talento de arriba a la derecha, que es el talento que va a aumentar los stacks de Decay que le podemos aplicar al rival hasta un máximo de 10 más. No, perdón, correcto, que me he equivocado. ¿Qué va a hacer? Que los máximos... Le subiríamos el talento de arriba a la derecha, que lo que va a hacer es que cuando tengamos los 10 efectos de Decay activos en el rival, que insisto, es relativamente complicado, pero se puede llegar a hacer, el daño del Decay va a estar tiqueando en lugar de cada dos segundos, va a estar tiqueando cada uno, lo cual significa que vamos a estar literalmente duplicando nuestro DPS. Creo que este efecto lo vamos a tener activo, insisto, relativas pocas veces, pero obviamente es, yo creo, la mejor rama de talentos para aumentar nuestro DPS. Y por último, como rama secundaria, esto es algo que muchísima gente me ha comentado y que lo he estado leyendo en el drive de talentos, que recordad, lo tenéis siempre... Bueno, no lo tenéis en la descripción, pero os podéis pasar por en mi canal de Twitch, que si vais a mi canal de Twitch y escribís exclamación talentos en el chat, os aparecerá un drive, el cual os ayudará a básicamente elegir los talentos o las ramas de talentos de vuestros personajes favoritos o los que estéis utilizando, vaya. La recomendación de la mayoría de los jugadores tryhard a la hora de rellenar la segunda barra de talentos de llegar aquí es la siguiente. Llegar hasta aquí, hasta la mitad de la barra de la izquierda y hasta aquí, hasta la mitad de la barra de la derecha. ¿Por qué? Pues porque básicamente los talentos finales de ambas barras, a pesar de que son bastante decentes, de que están bastante bien, son a lo mejor más situacionales y no incrementan tanto el daño del decay, que es el objetivo principal de lo que sería nuestro personaje, del DPS principal de nuestro personaje. De igual manera, en el caso de que no os guste dejar barras a la mitad, que de hecho, en el caso de que lo tengáis en ese, no vais a poder rellenar media barra y media barra, sino que una de las barras se os quedaría a uno de dos, pero bueno, esto es simplemente secundario. Yo en el caso de tener que elegir uno de los dos talentos para dejar sin colocar, dejaría uno de estos, ¿vale, gente? Este sí o sí lo pondría, ¿no? Yo creo que le daría prioridad sí o sí a este. En el caso de que no queráis hacer esto, pues yo subiría primero la rama de la izquierda y posteriormente, en el caso de que en algún momento subáis al personaje a doble S, tendréis que subir la barra de la derecha, que sería la de abajo a la derecha, ¿no? Principalmente esta, esto es prioritario, sí o sí, y luego subiría primero esto y luego esto y después, en el caso de que no queráis dejar las ramas a medias, pues esta rama principal y luego esta rama principal. Estos serían los talentos que yo le pondría, como siempre, dejadme los vuestros en los comentarios, pero yo creo que teniendo en cuenta que el máximo daño, el máximo DPS de este personaje se consigue con el Decay, yo creo que es lo más interesante. Finalmente vamos a testear un poquito el personaje, para ello nos vamos a meter en el training, como siempre, y vamos a probarlo un poquito. Simplemente os voy a enseñar cómo funciona, ahora que ya sabemos todo, no simplemente en el tutorial, como dice en su momento. Primero os enseñaré el combo de ataques básicos, que como estaréis viendo, pues sería simplemente este. Y en el caso, insisto, de que mantengamos ese cuarto básico, el ataque básico cambiaría a un grab, el cual, pues lanzaría al rival, y como veis, se activaría el efecto de la Q, que es cuando graveamos a un rival, pues básicamente podemos activarla tanto con el combo de básicos, este que estáis viendo por aquí, que como veis cambia la Q, como con la E, que como veis también cambia la Q. En este caso, aún no hemos invocado al Nomu, que sería, pues básicamente el, el, sí, el protagonista de este personaje. Como veis aquí, pues bueno, simplemente haríamos una cantidad de daño X, y también, como habéis visto, ha aumentado bastante nuestro Spide, que sería en este caso nuestra barra de progreso, para invocar al Nomu. Luego tendríamos la W, que nos teleporta al lado del enemigo, haciendo una cantidad de daño X, y por último la E, que como os he mencionado, pues básicamente cogería al rival y lo lanzaría. Pero bueno, vamos a tirar la Q, para así llenar nuestra, nuestra barra de Spide. Si queréis llenarla más rápido, podéis activar vuestro especial, pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el especial nos interesa más, sobre todo cuando el Nomu esté activo, básicamente, para poder aumentar más nuestro, nuestro daño del Decay. Como veis, hemos llegado al final, invocamos al Nomu y activamos nuestro especial, lo cual va a hacer que cuando el Nomu esté golpeando al rival, aplique más efectos del, del este, del como se llama. No me va a salir del maldito, del maldito Spide, que es obviamente lo que nos interesa al máximo, ¿no? Como veis, pues el Nomu tarda relativamente poco en irse, pero el Spide se carga bastante rápido. Podríamos incluso, como os he mencionado, activar nuestro especial para cargar más aún el Spide, y en el caso de que lo activéis antes de tirar la Q, que es lo que vamos, lo que hemos hecho ahora mismo, veréis que aumenta en una auténtica barbaridad. El daño del Spide se nota bastante, y una de las cosas que me gustaría es que tuvieses algún tipo de indicador encima del enemigo, que esto es algo que he hecho en falta en, en la gran mayoría de ocasiones, la verdad, porque a pesar de que, eh, en muchos casos ves que el rival, pues tiene un efecto X aplicado por, por lo que sea, ¿no? Por, eh, como estamos viendo que el rival sí que tiene aplicado ese Spide, ese Spide, perdón, ese Decay, que es ese damage over time, ese daño en el tiempo, que es ese efecto que estáis viendo por ahí. Pues yo ahora mismo no sé cuántos stacks tiene, en este caso este es el daño que estamos haciendo, recordad que este personaje está a nivel 20, con lo cual es relativamente, eh, comprensible, que haga relativamente poco daño, obviamente si subimos al personaje al nivel 90 y con todas las habilidades al tope, pues el daño incrementa muchísimo más. Así que sin más, esto sería lo que hace el personaje, lo más, lo más interesante sería invocar al nómulo antes posible, para ello, pues bueno, activamos el especial, si queréis, eh, para así tirar las Qs que hagan, que incrementen mucho más nuestra ganancia de Spide, pero de nuevo, lo que más nos interesa sería tener el especial activo para cuando esté el nómulo y así aplicar más cargas de Spide a los rivales, eh, de Decay, perdón, que el Spide es la barra esta y el Decay sería la otra barra, ¿no? Bueno, la otra barra, el Decay sería nuestro damage over time, que como estáis viendo por aquí, vamos a ver si termina el, como tal, el combo y como veréis, pues bueno, el daño sigue incrementando aquí arriba a la derecha. Así que nada, gente, hasta aquí el tutorial o el como un pro de Shigaraki Tomura, espero que os haya servido, espero que os haya interesado, la verdad, creo que ha estado bastante completo, a pesar de que me he estudiado lo que hace el personaje en literalmente 10 minutitos, pero espero que os haya servido bastante. Tendremos también un videíto probándolo en el PvP, que como estoy jugando en emulador, no voy a prometer que lo vaya a hacer bien, lo iremos testeando. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, no olvides compartirlo con tus colegas, darle un pedazo de like y suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia, de Strongest Hero. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Por cierto, pequeño bonus clip, San Santos me ha pedido que le tire un single de cartas, que es consciente de mi suerte en el banner de cartas y me ha querido probar, me ha dicho a ver si me sacas la carta del pollo. Lo veo complicado, obviamente, 6 de pity es muy raro, pero oye, tus deseos son órdenes. Vamos a ver si tenemos suerte y de nuevo, muchas gracias por prestarme tu cuenta. Lo hemos intentado, te he sacado una carta que es muy, creo que muy buena, que es, pues bueno, Aoyama, ¿no? En fin. De nuevo, nos vemos. Os quiero mucho. Lo siento, San Santos, lo he intentado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!